Música Buenas, un nuevo encuentro con esto que es el sentimiento regional y un encuentro que marca un mes muy especial, no solamente por el Bicentenario de la Patria sino que estamos en el marco del mes aniversario, en el transcurso de esta semana, el día martes 5 se va a estar cumpliendo el segundo aniversario de nuestro programa y esto es posible gracias a mucha gente que confía en nuestro trabajo pero por sobre todas las cosas en ustedes que son los receptores de nuestro programa que pasaron a ser parte de la familia de sentimiento regional, así que muchísimas gracias por eso es que hemos puesto en marcha celebraciones importantes porque esto es la continuidad de sentimiento regional en radio que el 24 de este mismo mes vamos a estar cumpliendo 26 años de vigencia siempre al servicio de la cultura, de la tradición y hoy tenemos la posibilidad que nos da Chaco TV de mostrar de lo que nosotros durante todo el tiempo hemos puesto el corazón para manifestar en algún tiempo con la voz y hoy con imágenes y con esta posibilidad de recorrer con las cámaras del camino diversos puntos donde se honra a la tradición y a la cultura por eso, bienvenidos a este mes aniversario y a propósito, me imagino que ya está preparado para el 17 y 24 les doy una primicia, hoy que están todos juntos en la sobremesa reunidos en este domingo el 17, no están en el avance en el micro pero se suman las hermanas Vera Bonnie y Rafaela, las hermanas Vera al elenco espectacular, más la jineteada los tres palenques, ya hay más de 15 tropillas confirmadas con nombres de reconocidos jinete que van a estar en las categorías clina y basto y demás que después va a haber tiempo para ir contándoles bienvenidos señores mes aniversario de sentimiento regional y comienzo de este primer encuentro del mes sin duda que somos el programa con más kilómetros sentimiento regional muy pronto a cumplir dos años muy pronto a festejar con ustedes hoy los caminos del chamamé nos ven pasar por la localidad de Machagay y no podemos hacer un paso en alto sin mostrar estas artesanías que para muchos que trabajan la madera el algarrobo es desperdicio para ellos es la posibilidad de trabajar de generar recuerdos que muchos conservan y trabajos que son tesoros preciados en los hogares donde luce el algarrobo trabajado con la mano del hombre chaqueño y siempre por ruta 16 camino hacia pampa del infierno nos ve pasar la tierra de los cardosos como dice el chamamé la tierra de quitilipi la ciudad de la amistad tantos amigos, tanta familia nos miran cada fin de semana así que es propicio mostrarles el ingreso seguramente que alguna invitación tendremos luego para firmar alguna fiesta de este pueblo 20 kilómetros más adelante nos une con la segunda localidad la segunda ciudad en cantidad de habitantes que tiene la provincia del Chaco como es la ciudad termal de Presidencia Roque San Espeña el sol se iba perdiendo en el horizonte nos iba quedando los últimos rasgos para poder visualizar con las cámaras del camino con todo nuestro equipo de producción de Sentimiento Regional ahí estamos señores en la rotonda hacia la derecha nos iríamos hacia Tres Isletas pero hemos seguido la continuidad de la misma ruta 16 porque teníamos que llegar a pampa del infierno a través de la invitación del amigo Gustavito Hans en la gran fiesta de Locro Empanada y Chamamé que de paso le decimos muchas gracias por la consideración por la atención por el presente por el homenaje muy especial que ha quedado grabado en nuestro corazón muchas gracias valoramos inmensamente el trabajo de la gente del interior y siempre decimos que el querer es poder y la prueba de ello es esta organización de una gigante fiesta que hoy marca el comienzo inicio nuestro programa desde la localidad de Pampa del Infierno pueblo que en su inclusión habitacional tiene muchas familias gringas muchas familias aborígenes por eso hay un crisol de razas que conforma la identidad cultural de estos pueblos y en ello la variedad musical uno de los preferidos las polcas rurales en las manos de los orzales de Chamamé referente de Pampa del Infierno en las manos de los orzales de Chamamé Música Sí, sí Música Claro, estaba así Música